Rata de muchacho, lleva cabalgando al trote de la vida Lleva pa' delante y no busca salida Y es que no hay ocio Gente muy alegre, montando un caballo semi Que rollo gente, pues aquí para presentarme Pues en mi primer video aquí en mi canal Pues para los que no me conocen Yo soy David Dagiola Soy podólogo, herrador Soy arrendador, amanzo, dorrienda, baile, alta escuela Todos mis roles con los caballos Y pues, sesiones de fotos Todo lo que hacemos con los caballos se los voy a compartir en videos, blog Que es lo que hago con ellos Como hay que bañarlos, cosas así Pues duditas, preguntas Respuestas de todo va a haber También va a haber videos de risa Videos de competencia Viajes con los caballos, todo eso Es un contenido de lo que hago a diario Y es hora de traer mis videos Ah, mire, traen unas comisiones de trabajo, por favor Oigan, ¿qué es lo que hago con los caballos? ¿Qué es lo que hago con los caballos? ¿Qué es lo que hago con los caballos? Muy buena esta Y recomiendo Porque pues, a ver, prepararla Agarra 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 Es una Porque si me hago esto Ya va a quedar la comida ahí Agarra Agarra un poquito Agarra 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 Que chullo Gente pues Ya Hicimos un poco de lo que hago Día a día Que se nos olvido grabar Jajaja Si, valió Berta Es verdad me quedé dormido Entonces Ya les dije más o menos quién soy Me van a ir conociendo Llegamos, desayunamos traje a quitarle un antojo a Jimena porque tenía ganas de birria porque luego va a salir la niña con cara de birria un antojo y de ahí vine a bañar unos caballos que trabajo aquí en San Pedro, luego los van a conocer entonces vamos a comprar unas pacas de ahí las voy a llevar a mi otra cuadra y ahí ve que sale ahorita, es un poquito aparte de la presentación, todo eso pues un poquito para que vean ustedes que es lo que hago y para no nomás que sea ay pues nomás está hablando el amigo ahí parado para que se haga movimiento ahí estamos a para que vean como van a subir las pacas ahorita el tremendísimo caramelo de San Pedro el Saucito vamos y lo vas a meter a reversa de reversa pero ¿dónde pues? ¿derecho o qué pedo? sí, bueno, sí, güey, acá la ropa aquí estamos así le echan una que otra me van a querer con Willy youtuber youtuber ¿y tú sabes? ¿y tú? es el que no somos de la mayo que es de la tarde ¿no te lo conoces? ¿dónde te conoces? ¿dónde te conoces? ¿dónde te conoces? ¿dónde te conoces? a tan en la noche, ¿sabes? jajaja porque pues es sábado no va a venir un cliente y avisaron entonces hay que amarrar los burros temprano para irnos a descansar ahí está el David bajándolas desde arriba ahí anda el David le falta esta paca y creo que otra y ahí la esa nomás era, ven y luego se sacude se sacude porque queda todo, miren ven como queda vean como queda ya no hay pacas ya no puede barrer la cajuela porque no le abre bueno gente ya bajamos las pacas ya nos ocupamos, es sábado hay que pagar, soltar billetes ahora porque pues no nomás soy yo, tengo un equipo de trabajo, hay que pagarles también depende gente de uno, gracias a Dios enseña que estamos haciendo las cosas bien ahorita ya a tirar barra barranca a gusto sabadito mediodía a ver que que maicillamos, que comemos que nos hace la mujer a mí no me veas porque la verdad estoy muy cansada pues aquí le voy a finalizar este pequeñito video espero que se desagrado que les haya gustado es mucho poquito más o menos lo que se hace día a día conmigo va a haber días que van a estar más pesados me gusta mucho la comida entonces a donde vaya pues ahí va a haber videos de comida les voy a recomendar comida también le puedo hacer videos mi contenido va a ser puros caballos la mayoría y todo lo que porque así como hacen rutas con los racers o carros acá pues también se encuentran unas rutas pero cabalgatas con clientes yo solo etcétera etcétera ahí para que me apoyen espero que les guste todo este contenido suscríbanse denle like y ya es el ayuno con la campanita ¿no? ahí está muchas gracias